No entiendo, señora, ¿a qué se refiere? ¿Qué vio? Ya me escuchaste. Meriem, todo el tiempo está al lado de su jefe. ¿No lo sabían? Así es. No sé lo que esté pasando, pero... no es nada normal lo que vi entre ellos dos. Ah, Meriem. Ah, Meriem. Pagarás muy caro por esto. Ya lo verás, Meriem. Espere, 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 jefe. Diga todo lo que quiera de ella, pero nada sobre su honor, jefe. No es esa clase de chica. Jefe, estoy segura de que es un malentendido, ¿sí? ¿Qué clase de malentendido podría ser? Les estoy diciendo que yo mismo los vi. Jefe, voy a preguntarle sobre esto en cuanto vuelva. Si es así, juro que recibirá un castigo severo. Y a partir de este momento, no volverá a cruzar esa puerta. Bien. Bien. Escúchame. Sí. Si por alguna razón la llegan a lastimar, ustedes dos serán quienes lo paguen caro. Muy caro, ¿entienden? Nos estaré vigilando. Que tenga un buen día. No, Meriem. No, Meriem. No me vas a arruinar. Pero esta vez me las pagarás. No es que vale que no vengas. O juro que te haré pedazos. Lo arruinaste todo, Meriem. Suficiente. Tranquilízate, por favor. Es nuestra, Meriem. Durmus, ambos la conocemos. Jamás haré algo así. Debió confundirse. Ya no te preocupes por ella. Dijo que la vio. Él mismo la vio. ¿Por qué mentiría? No entiendo por qué. Ah, Meriem. Ah, Meriem. Te mataré. Te mataré, Meriem. Durmus, ¿cuántas veces tengo que decirte que no te alteres y que tampoco digas esas cosas? A tu hijo tienes que hablarle con tranquilidad. Si no pasará, que ella te ignore. Así sucederá. Ah, niña tonta. ¿Por qué no puedes pensar? ¿Qué me llamaste? ¿Qué estás amenando? ¿Eso quiere? ¿Mandarnos al infierno? ¿Qué más? Gracias por ver el video.